Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé